Una linda sonrisa al amanecer hará que tu día sea hermoso, la sonrisa es el mejor remedio para comenzar un día nuevo. Que Dios derrame mucho amor y muchas bendiciones en tu vida. Aprecia la naturaleza alrededor de ti, escucha el cantar de los pájaros, disfruta del aroma de las flores, relájate mirando el enorme y bello cielo. Que tengas un lindo día y que la bendición del Señor te acompañe en todos los momentos de tu vida. Vive cada día con optimismo y sal en busca de la felicidad. Buenos días y buen despertar para ti.